Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno mis amores, pues como ya pudieron ver en el título de este video, en esta ocasión vamos a estar probando estos labiales de la marca Bougue, que son su nuevo lanzamiento. Los labiales se llaman Resist a prueba de besos y bueno pues aquí nos dice que estos labiales duran hasta 14 horas, que no transfieren, que el acabado es totalmente mate y que son de larga duración y obviamente pues que resisten los besos. Ellos sacaron 10 tonos diferentes de labial y bueno pues la marca Bougue me hizo el enorme favor de mandarme estos labiales. Así es que bueno pues vamos a probarlos. La verdad mis amores, es que yo no he probado ningunos de estos labiales todavía. O sea, es la primera vez que los voy a probar. De hecho los vamos a probar juntos. Y bueno pues no sé si estos sean nuevos tonos o ellos hayan sacado a la venta un nuevo labial de acabado mate. Al parecer ellos ya tenían unos labiales parecidos a estos, pero como les digo, no sé si son nuevos tonos o sacaron un nuevo producto al mercado. Como pueden darse cuenta en pantalla, la gama de labiales pues es bastante amplia. Trae tonos nude, tonos rojizos, tonos morados, tonos vino. Y bueno pues en general los colores de estos labiales están súper bonitos, muy llamativos, bastante usables. Y bueno mis amores, pues voy a acercarles un poquito los labiales a cámara para que puedan ver mejor los tonos. El empaque pues ya saben es un empaque de plástico. Enfrente viene el nombre del producto. En la parte de la tapa viene el tono. Y pues cada labial contiene 3 mililitros. Voy a estar probándome todos los tonos en mis labios y al final les traigo mi veredicto o mi opinión de estos nuevos labiales de Bogue. Voy a comenzar probando los labiales más claritos. Este que tengo aquí es el tono natural y quiero ver el aplicador, a ver cómo es. Es un aplicador así de gomita. En lo personal estos aplicadores me gustan más que los otros que vienen así como biselados porque para mí es más fácil aplicar el labial con un aplicador de esta forma. El aroma de los labiales es un aroma dulcecito. Huele más o menos como a grosella. Y vean. Voy a hacerles un swatch rápidamente en la mano. Así es como se ve este labial. Es un tono nude rosado. Y ahora lo voy a probar en los labios. Pues la fórmula, mis amores, está bastante cremosita y sedosa. Es una fórmula ligera. La verdad es que no se siente para nada pesada en los labios. Y el aroma que tienen sí es un poco fuerte. O sea, sí alcanzó a oler el labial en mis labios. Quiero decirles que también secan bastante rápido. Parte de aquí abajo ya está totalmente seca. Y así es como luce este tono rosita. Vean, el color está súper bonito. Pero si notan, todavía se alcanza a ver mi lunar en esta parte. Muy leve, pero sí se llega a notar un poquito. Así es que si quieres un color súper vibrante, tienes que aplicar una segunda capa de labial. La verdad es que a mí no me molesta que se llegue a ver mi lunar. Me gusta mi lunar. Y el tono está bastante, bastante bonito. No me dejó sensación reseca en los labios. Es un labial muy cómodo. Y bueno, pues este que es el tono natural, sí me gustó. Vean, mis amores. Voy a intentar retirar el labial. Para aplicar el siguiente. Pues sí cuesta un poquito de trabajo retirarlo. Vean eso. O sea, sí, sí cuesta un poco de trabajo. No es muy trabajoso quitarlo como uno de Maybelline. Ya ven que los Super State sí están súper complicados de retirar. Pero este, o sea, sí cuesta trabajo, pero tampoco es tan complicado. Lo cual me gusta mucho porque así te puedes dar cuenta si realmente es de larga duración el labial. Y sí. Sí me costó un poquito, pero sí se retiró muy bien. Así es que bueno, pues ahora voy a probar todos los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de los labiales de Bogue. La verdad es que estoy sorprendida con los tonos, están preciosos y también estoy sorprendida con la pigmentación de estos labiales. Ya ven que les había comentado que el primer labial que me puse se veía un poquito translúcido, pero déjenme decirles que afortunadamente es el único labial de la colección que se llega a notar translúcido. Yo creo que esto se debió a que pues es un tono muy claro y por lo mismo pues se llega a apreciar el tono natural de los labios, pero como ya les había mencionado si querían más color aplicaran dos capas. La verdad es que me gustaron mucho los tonos como les menciono, son labiales muy cómodos, no te graquelan los labios ni tampoco te los resecan y bueno pues qué más les puedo decir, me encantaron. Vean, este tono es como un tono vampi, súper súper lindo y otoñal. Estos labiales los pueden encontrar de venta en Walmart, en Superama, en Comercial Mexicana, en Ahorrera, también los he visto en Chedraui y en tiendas Coppel. Bueno mis amores, pues espero que estos swatches y primera impresión de los nuevos labiales Resist de la marca Bogue les haya gustado, espero que les sirva. Si es así por favor no olviden dejarme su like. Como ya saben pues tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme, se las voy a estar dejando en la cajita de información y bueno pues sin más yo me despido, recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. Vean, no transfieren absolutamente nada.